En presencia de varias autoridades, el prefecto del Oro, Clemente Bravo, informó de manera formal la reactivación de la conectividad aérea de la provincia del Oro a través de la ruta comercial Quito-Santa Rosa y viceversa. Bueno, sí, a partir del 15 de abril se reanudan los vuelos de transporte comercial aéreo ya que los vuelos privados siempre han estado presentes en el aeropuerto regional en Santa Rosa. Esto ha sido un esfuerzo, una campaña inmensa que hemos hecho en Quito sobre todo motivando. Agregó que por lo pronto solo hay una aerolínea comercial en la que el sector productivo de la provincia se ha comprometido a utilizarla acorde a sus necesidades, pues ellos indican que los costos de operatividad son lineales y consideran que están al alcance de todos. De la empresa es un costo plano que se dice que es el mismo costo para volar al Coca que cuesta 25 minutos, el mismo costo para volar a Santa Rosa que es una hora de vuelo, es decir, 80 dólares la ida y 80 dólares la vuelta. Es importante que se conozca. La aspiración es que se internacionalice el aeropuerto, pues el fin es que ante mayor demanda menor sería el costo de los vuelos y sobre todo la provincia se beneficiaría a decir del prefecto Bravo. Marta Contento, Fusión Informativa.